El libro del profeta Daniel Yo, Daniel, tuve una visión nocturna Observé mientras colocaban unos tronos en su lugar Y el anciano se sentó a juzgar Su ropa era blanca como la nieve Su cabello se parecía a la lana más pura Se sentó sobre un trono ardiente con ruedas en llamas Y un río de fuego brotaba de su presencia Millones de ángeles le atendían Muchos millones se pusieron de pie para servirle Entonces comenzó la sesión del tribunal Y se abrieron los libros Mientras continuó mi visión esa noche Vi a alguien parecido a un hijo de hombre Descender con las nubes del cielo Se acercó al anciano Y lo llevaron ante su presencia Se le dio autoridad, honra y soberanía Sobre todas las naciones del mundo Para que lo obedecieran los de toda raza Nación y lengua Su gobierno es eterno No tendrá fin Su reino jamás será destruido El Señor reina Altísimo sobre toda la tierra El Señor reina La tierra goza Se alegran las islas innumerables Tiniebla y nube lo rodean Justicia y derecho sostienen su trono El Señor reina Altísimo sobre toda la tierra Los montes se derriten como cera Ante el dueño de toda la tierra Los cielos pregonan su justicia Y todos los pueblos contemplan su gloria El Señor reina Altísimo sobre toda la tierra Porque tú eres, Señor Altísimo sobre toda la tierra Encumbrado sobre todos los dioses El Señor reina El Señor reina Altísimo sobre toda la tierra De la segunda carta del apóstol San Pedro Hermanos Cuando les hablamos de la poderosa venida De nuestro Señor Jesucristo No estábamos inventando cuentos ingeniosos Nosotros vimos su majestuoso esplendor Con nuestros propios ojos Cuando Él recibió honor y gloria De parte de Dios Padre La voz de la majestuosa gloria De Dios le dijo Este es mi Hijo muy amado Quien me da gran gozo Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo Cuando estuvimos con Él en el monte santo Debido a esa experiencia Ahora confiamos aún más en el mensaje Que proclamaron los profetas Ustedes deben prestar mucha atención A lo que ellos escribieron Porque sus palabras Son como una lámpara Que brilla en un lugar oscuro Hasta que el día amanezca Y Cristo La estrella de la mañana Brille en el corazón de ustedes Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús llevó a Pedro A Juan y a Santiago A una montaña para orar Y mientras oraba La apariencia de su rostro Se transformó Y su ropa se volvió blanca Resplandeciente De repente aparecieron dos hombres Moisés y Elías Y comenzaron a hablar con Jesús Se veían llenos de gloria Y hablaban sobre la partida De Jesús de este mundo Lo cual estaba a punto De cumplirse en Jerusalén Pedro y los otros se durmieron Cuando despertaron Vieron la gloria de Jesús Y a los dos hombres de pie Junto a Él Cuando Moisés y Elías Comenzaron a irse Pedro Sin saber siquiera lo que decía Exclamó Maestro Es maravilloso que estemos aquí Hagamos tres enramadas Como recordatorios Una para ti Una para Moisés Y la otra para Elías Pero no había terminado de hablar Cuando una nube los cubrió Y mientras los cubría Se llenaron de miedo Entonces Desde la nube Una voz dijo Este es mi hijo Mi elegido Escúchenlo a Él Cuando la voz terminó de hablar Jesús estaba allí Solo En aquel tiempo No le contaron a nadie Lo que habían visto Desde la ruta Por la luz Mi elegido Quento Desde la ruta De la voz El flavours